La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha tratado de promover acercamientos con grupos académicos a nivel mundial para que ayuden a Honduras. Una de las acciones fue con científicos rusos y el día de ayer volvimos a hablar con los científicos rusos que nos están apoyando. Se sorprendieron de que Honduras todavía no hubiera recibido la vacuna de Sputnik V. En este sentido, creo que es urgente la necesidad de una actitud más agresiva y una gestión decisiva de parte del gobierno para poder obtener esa vacuna. Así mismo, la universidad y el rector hizo arreglos iniciales con la vacuna china y tuvimos la oportunidad a través del científico chino Xixi Li. Él nos orientó a que las vacunas chinas tienen que ser refrendadas por embajadores regionales, como por ejemplo el embajador de China en Costa Rica. Ya se ha iniciado una gestión al respecto y se ha planteado la compra de varios millones de vacunas chinas. Esperamos que esto se concrete en la realidad y que permita que las vacunas lleguen a nuestro país. ¿Ha sido ineficiente el gobierno ya que otras instituciones, otras organizaciones, empresas privadas han tenido que negociar para adquirir esa vacuna? Creo que hubo un grave error de gestión inicial de no ponerse, como decimos en buen mandureño, las pilas. Y esto ha provocado que otros se nos adelantaran. Ahora pienso yo que la comunidad nacional, a través de un proceso de integración, de unión nacional, nos permita, junto con la empresa privada, la academia y otros, obtener la vacuna. Doctor, usted que es científico de la medicina, ¿qué le recomendaría a la empresa privada, tomando en cuenta que las vacunas que elabora cada una de estas grandes casas farmacéuticas son completamente distintas con las cuestiones de dónde mantenerla, qué tipo de congeladores? ¿Qué tipo de vacunas usted le recomendaría al sector privado que está negociando? Mire, en primer lugar, esta iniciativa de la empresa privada no puede ni debe ser independiente del programa ampliado de inmunización de Honduras. Hacerlo podría provocar inequidad, podría provocar errores, podría provocar un problema gravísimo. El Estado hondureño y el gobierno tienen una responsabilidad directa y el grupo técnico apropiado para dirigir la distribución, la cadena de frío, la administración y que tiene el saber cómo es el programa ampliado de inmunización. Y entonces, ante eso, esa es la recomendación. ¿Cuál es la vacuna que recomendaría entonces? En este momento, las vacunas que tienen la capacidad del programa ampliado de inmunización son vacunas que se pueden almacenar entre los 2 a 8 grados centígrados. En este caso, está la vacuna AstraZeneca, la vacuna Sputnik y las vacunas chinas, que son las que tienen esa capacidad de poder ser aplicadas en el sistema que tenemos. ¿Qué ocurriría si se dejan sectores sin vacunar, doctor? Mire, si no estamos vacunados todos, va a provocar igualmente un problema gravísimo. Vea lo que está pasando en Chile, que no todos están vacunados, a pesar que el nivel de vacunación es grande. Tenemos que estar todos vacunados, porque si no, la pandemia va a seguir y puede aún empeorar más con las variantes que pudieran ser resistentes a las vacunas iniciales. Los casos, doctor, de personas que se han vacunado, pero también resultaron contagiadas nuevamente. Vea usted lo que le pasó al presidente de Argentina, que tuvo la vacuna dos veces. Entonces, simplemente hay que recordar, imagínese, a un vacunado le da la infección. Ya imagínese sin vacuna, la posibilidad de muerte, la posibilidad de gravedad. Hay que entender que la vacuna protege contra el 100% de las formas graves, es decir, de morir. Pero no nos exime detener la infección. Ahora, doctor, usted está como academia, está gestionando entonces para que el gobierno compre la vacuna china y la rusa. Totalmente. Mire, hemos puesto los contactos académicos a la disposición del gobierno. Pero el gobierno, como decimos, tiene que trabajar en forma más enérgica y decisiva para alcanzar los objetivos de que la vacuna venga. La vacuna china está, hay ya una posibilidad de la adquisición de varios millones. Ellos plantearon de que tienen esa posibilidad para entregarla en abril y mayo. Entonces, tenemos que hacer más rápido el proceso, porque si no, se nos van a adelantar otros. ¿Cómo se llama esta vacuna, doctor? La diferencia ahora entre las autoridades del gobierno de El Salvador y Honduras, que se prepararon y están apoyando masivamente a su población. Mire, ha sido número uno de que han aceptado, aceptado la colaboración de sectores del Estado salvadoreño. Allá la empresa privada trabajó y la academia trabajó con el gobierno. Y se hizo rápido con los chinos. Mire, el tema geopolítico, hagámoslo a un lado. Aquí han estado pensando en eso, en la geopolítica también. ¿Cómo? No podemos pensar de esa manera. Tenemos que pensar el bien de todo el pueblo hondureño al margen de la política. Gracias.